Hola amigos, hoy me encuentro acompañada de unos invitados super especiales quienes nos harán viajar en el tiempo y es que definitivamente no existía boda, 15 años, divorcio sin que al menos una canción interpretada por estos muchachos fuese puesta en el repertorio Con más de 15 años de experiencia, estos chicos nos han demostrado que saben cómo hacernos parar de la silla y hacernos bailar Sin más que hacer referencia, les doy la bienvenida a los muchachos de Calle C. ¡No fue! ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos ¿Cómo se sienten? Feliz, 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 contentos ¡Qué chévere! Yo también estoy muy feliz porque estoy rodeada de chicos lindos, guapos y talentosos ¿Tienes que pedir un deseo? Por supuesto ¿Cuál sería el deseo? Bueno, después hablamos de eso, después hablamos, después hacemos un negocio Chicos, yo quería saber, bueno no solamente yo, yo sé que todas las seguidoras están habidas de saber ¿Por qué deciden regresar después de tanto tiempo? ¿Y se sabe mejor de cuento? Yo considero desde mi punto de vista mucho por el público, a petición del público, a petición del público y mi parte personal que nosotros con mucha sinceridad queríamos volver a las tablas, queríamos volver a las tarimas, a los escenarios, a los estudios de grabación y bueno prácticamente ha sido eso, a petición del público porque uno también ha querido Sabemos que tienen experiencia en escenarios tan importantes como el Poliadro de Caracas por mencionar uno ¿Pero cómo ha sido esa receptividad del público cuando ven a los antiguos calles ciegas, las mismas caras pero con otro nombre? ¿Cómo le explican eso a las fanáticas? Bueno, una experiencia digamos que muy satisfactoria para nosotros, ya que cuando hemos tenido la oportunidad de presentarnos ante el público la reacción ha sido, wow, magnífica Es como que si el tiempo nos fuese pasado, se congeló el tiempo, hemos llegado de nuevo y es como, o sea, como que si no nos fuese pasado el tiempo De verdad, la gente sigue corriendo los temas, sigue cantando las canciones, la euforia, la algarabía y bueno, también han aceptado mucho lo que es la nueva producción de los otros calles en los huertos Bueno, de hecho cuando empezamos hace ya dos años, que nos juntamos la reacción de la gente era como, que no sabían quién eran los que iban a salir a cantar hasta que cantábamos el primer tema, que siempre vivimos con sexo y la gente ya identificaba quién era Pero, mira, estos paneles son calles ciegas No, pero para mí tú eres calles ciegas, hermano, yo te ponía ahí como calles ciegas y eso es lo que siempre pasa Pero de verdad, nosotros ahorita en esta oportunidad, en esta nueva propuesta queremos dar a conocer la marca Calle Xenoway Porque nosotros no dejamos de ser la calle, pero sí salimos de ese nombre, Calle Ciega para entrar a una nueva calle que se llama Calle Xenoway Y no nueva calle, a tema de publicidad, a la nueva calle, ojo Porque también tuvimos la nueva calle, nosotros hemos pasado por varias calles Incluso Fernando ha tenido experiencia con otras agrupaciones Todas las calles que está ahí Todas las calles, Calle Ciega, Calle Ciega, Cerbatana Ah, imagínate Chécalo, chécale la acera Falta Tim Rock Falta Tim Rock Falta Tim Rock, pero sí, de verdad, ha sido muy grata la experiencia Y muy contento porque la receptividad de la gente ha sido maravillosa Incluso creo que esperan muchísimo de nosotros Para nosotros es un gran compromiso Porque no es que vamos a salir a cantar dos, tres termitas y ya fue Sino que la gente espera muchísimo de nosotros Y queremos decirle a todo el público que con sinceridad estamos trabajando de corazón Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor intento Y yo sé que le va a gustar Chicos, ahorita vienen con un tema llamado el Tuntún El cual han tenido la oportunidad de promocionar por diferentes medios de comunicación Pero yo quiero saber cómo nació el Tuntún ¿El Tuntún? ¿Quién? ¿A quién le...? Sí, bueno, el Tuntún Chamociado, la Vale Sí, de verdad Quítalo del medio No, pero voy a decirle a yo, Vale, ya que insisten tanto Mira, este es el Tuntún El Tuntún es una letra de York y Tubar y Marlon Bolaño Que eran del dúo York y Mane Ok, actualmente ahorita es Jesús y York y Mane, el mutante Que cada quien tiene su carrera Ellos son los autores del tema Tuntún Para nosotros el Tuntún, en este caso, es esa cualidad única que tiene la mujer Que puede ser alta, puede ser bajita, puede ser trigueña, puede ser rubia Pero cada quien tiene lo suyo, hay gusto para cada quien O sea, yo tengo el Tuntún Por supuesto, tú tienes un Tuntún con flow Estamos apostando a una música urbana que genere un contenido Ya que la música urbana está siendo atacada porque denigra a la mujer y todo eso Y es anti... que trinta contra los valores Entonces estamos apostando a una música urbana con contenido especial ¿Se puede decir que el Tuntún vino para quedarse? Yo digo que sí, no sé, ¿qué opinan ustedes? No, bueno, sí, el Tuntún vino definitivamente para quedarse El Tuntún vino para quedarse porque no hay chica que se escape del Tuntún O no hay hombre que se escape del Tuntún de una chica Especialmente la venezolana porque podemos ver que hay... La mujer venezolana es hermosa, trabajadora, luchadora, excelente madre Entonces estamos buscando resaltar eso, lo que es la belleza de la mujer Y no pasar por desapercibido lo importante que es una mujer Porque traje un buen hombre y una excelente mujer Eso es correcto Bueno, de hecho el tema del Tuntún lo estamos haciendo el video ahorita Está encargado por el chino ¿De quién? ¿Quién? El chino ¿Chino? Ven acá Ven acá El momento, claro hermano, participa Él es el encargado de la realización del video del Tuntún No, pero también tiene que venir María Y también María María ¡Llégate María! ¡Llégate María! ¡María! Entonces estamos haciendo un trabajo ahí en colectivo, un trabajo en conjunto Ellos estamos encargados de reflejar visualmente lo que nosotros queremos hacer con el Tuntún Le queremos hablar gracias porque nos han dado mucho apoyo Y aguantaron nuestras marquedades y nuestras cositas Sí Que sigue la pauta, que no sepa la pauta, va la pauta Es Tuntún, 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 que bueno Ok, ya para finalizar yo quiero darles porque yo creo que esta entrevista más que un beneficio para mí Es un regalo para todas sus seguidoras que quieren saber Por ejemplo, ¿Quién es el romántico del grupo? No, el señor Pablo Pablo No, yo no soy romántico El romántico es el más romántico Tiene cara de romántico Él tiene cara de niño bueno Él escribió, solo te quiero amar, uno de los temas más emblemáticos de nuestra grupo Aquí todos somos compositores y creadores de temas Aquí estamos trabajando prácticamente en equipos musicales Aquí Dios nos dio un don a cada uno específico Tenemos a David, que es muy bueno en lo que es la parte de artes escénicas Tenemos a Vladimir, que es uno de los ensin que tiene una trayectora a nivel nacional en nuestro país Donde muchos raperos también conocen Tenemos a Fernando, que es prácticamente un productor, manejador de muchos artistas Tenemos a Cristo Luna con un flow, digamos, sobrenatural Y bueno, mi persona que también apoyo un parte de Grana de Arena Que es la parte de la composición, la parte de Romántico Una de las cosas para acotarla que tiene Tiene muchos flow también Lo que tiene Tuntún Acuérdate que la mujer es la judonia del hombre Es nuestro bastón Y tenemos que nosotros reflejar y transmitir con este tema Que la mujer es muy importante para nosotros Ya que es la base fundamental de la familia Nosotros digamos que somos el gran paraguas de un hogar Y debajo de ese paraguas está cubierto tanto la mujer Y después de la mujer está nuestro sí Ese es el mensaje que queremos darle a todo el pueblo de Venezuela Y ahí callesernos wey para rato Vamos a poner a baile a todo el mundo como siempre lo hemos hecho Eso es lo que yo quiero Que nos despidamos de sus seguidoras Con un bailecito, una canción Ella tiene un tum 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 Ella tiene un tum 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 Que a mí me tiene enamorado Niña me vuelve loco Ella tiene un tum 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 Sigue Ella tiene un tum 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 Que a mí me tiene enamorado Niña me vuelve loco ¿Dónde me cito esta soltera? ¿Para las vegas? Casar ni embriagarnos de una ¿Ago? Después nos vamos pa' la luna ¿Qué? En un avión de papel Llévatelo en el bombo Si el capi de mambo lo pongo Ella es la más linda del combo Mami ya está impuesto pa' usted Viste que yo no era el más romántico Vaya Mami ya está impuesto pa' usted ¡Ago! Mami ya está impuesto pa' usted